Tres letras, tres pulsaciones. Más que valores, nuestro ADN. Tres letras, pero es mucho más que eso. Más que una identidad, una visión. Más que una profesión, una pasión. Que se ejerce en Francia, o en el extranjero. Por todas partes, incluso donde no lo imaginábamos. Tres letras, como una ecuación. Tres veces más ágiles, más valientes, más comprometidos. Tres letras, para estar listos. Listos para reinventarse, listos para innovar. Listos para aprovechar la oportunidad. En una palabra, emprender. Tres letras. Tres notas de una partitura. Tres percusiones. Que marcan el tiempo. Nuestro tiempo. Tres letras. Que unen talentos. Nuevas generaciones de emprendedores. Nuevas generaciones de emprendedores.